Continúa el desfile de estrella en este programa este miércoles y ahora traigo un jovencito que yo le sigo los pasos ya días, como me toca, como farandulero que soy, andar buscando nuestros nuevos artistas, nuestras nuevas personalidades, los que vienen a protagonizar el espectáculo en los próximos años. Yo tengo que estar ahí para ayudar. Traigo desde la Costa Norte al guapísimo Tony Humbert. Tony, bienvenido, cantante, modelo, tantas cosas que hace este muchacho. ¿Cómo está, Anthony? Gusto en verlo, Tony. Sí, un placer, un placer saludarle. Déjeme decirle, Mr. Leiva, que es un placerazo para mí porque yo lo sigo desde que estoy en calle 7 y la verdad que le tengo mucho respeto, mucha admiración. Sé que he apoyado a bastantes personas que salieron del canal. Yo mismo fui testigo de ello y pues déjeme decirle que le agradezco con todo el corazón y me agrada mucho el hecho de que me hayan invitado a su programa. Es un placer muy grande para mí. No, pues sí, ahí paso viendo la fotografía, los looks de Tony Humbert y todo. Me encanta pues porque usted defiende lo que le gusta, lo que hace. Claro. Y yo le digo, usted es bonito, tiene que seguir en el espectáculo, Tony. Estamos, estamos en la lucha, seguimos en la lucha. Oye, eso estamos ahorita. Hubo un tiempo que en realidad sí bajé. Me perdí de las redes sociales. Es más, en mi cuenta estaba casi por llegar a los 30 mil seguidores y voy y fui bajando, bajando hasta llegar al punto de llegar a 24 mil. Pero eso fue un descuido de parte mía, tanto en lo que es mi persona, con cuestiones de que le pasan a uno y uno baja y se bajonea y pierde como el interés. Entonces, pero eso ya cambiamos ese tipo de mentalidad y ya gracias a Dios vamos con todo para arriba y estamos haciendo, trabajando proyecto tras proyecto. Y por eso me encanta. Creo que las cosas se dan en el tiempo correcto. Me encanta que justo en este momento que yo estoy como que comenzando a levantarme, usted me haga la invitación a su programa. No, hombre, talento. Hay que apoyarlo, Tony. Hay que apoyar el talento. Tony, cuéntale al público cómo inicia Tony en esto de la música, en la bailada, en la modelada, porque se tiene su look en las redes. Tony, me encanta y lo veo súper internacional. O sea, podría decir desde afuera, porque la gente aquí ve a alguien con mucho talento y dice no, no es hondureño. Pero sí, Tony es hondureño. Ahí es donde ven blanquitos, todo ahí bien costeño, pero bien de occidente, ¿verdad? Tony, cuéntale al público. Cuéntale al público cómo inicia en esto. Cuénteme. Ok, yo en realidad, casi todas las personas que me conocen, me conocen por ser bailarín, la mayoría de las personas. Y por lo de Calle 7, pero la mayoría me conocen porque bailo. Hasta en Calle 7 igual, siempre bailaba. Pasa que desde pequeño me gusta escribir, me gusta escribir, componer mis canciones y tenía cuadernos llenos. Solo que como no conocía a personas que estuviesen en el ámbito musical, no podía como que desenvolverme. ¿Era penoso el pequeño? ¿Verdad que no, Tony? ¿Era penoso? No, sí, la verdad es que sí era muy penoso. Yo bailaba, sí era buenísimo para bailar, pero la pena no me permitía que la gente me viera. Mira, en la fiesta yo miraba a ciertas personas hacer un paso y yo me iba para el cuarto y lo repetía. Y sí me salía, me salía, pero la pena se me quitó por el interés literal. Se va a escuchar feo, pero cuando uno está pequeño no suele pensar de la misma manera ahora que está grande. Chiquito, obviamente a mí no me gustaba recibir clases en la escuela y había un cuadro de danza, de folclórica. Y yo miraba que a ellos los iban a sacar de clases y a ellos los llevaban de viaje a Choluteca y a un montón de lados. Y me gustó que perdían clases y yo decía, yo quiero ir a ensayar con ellos para no recibir clases. O sea, se escucha feo porque, pero estaba chiquito, estaba chiquito y ahora muy diferente. Pero en ese momento llegó un punto que como yo era muy insoportable en la escuela, yo dije que quería bailar y llegó a, me negaron, me negaron el permiso de poder bailar porque mucho molestaba y llegó hasta el psicólogo a decirles que no podían hacer eso, que más bien estaban cometiendo un error, que si lo molestaba ahora voy a molestar más porque me negaron algo y que lo que deberían de hacer era como chantajearme. Degraron. O sea, chantajearme. Así como que, bueno, usted quiere estar ahí, demuestre con sus notas, cuéntese bien y va a estar. Y me dieron, así me dieron el permiso, la verdad, me dieron el permiso y me dijeron que me iban a aprobar. Y que si en ese mes de prueba yo no me portaba bien o no cambiaba, me sacaban. Y créanme que fue el cambio radical para mí porque de entrada me gustó el cuadro de danza, me aprendí los pasos y me gustó. Y bailaba danza folclórica, Tony Blanquito y todo, con ropa de esa indumentaria costumbrista. Me dieron si yo participaba de indito, yo era el indio del grado mío y en mi pelo era lisito, hasta aquí es lisito. Y la profesora decía, de indio, de indito no se le mira ni un pelo, pero bonito se mira. ¿Y en qué zona de San Pedro vivía, estudiaba en ese tiempo, estaba en San Pedro? Fíjese que hay una escuela en la que bailé folclor y ahí hice todo, mi escuela la hice ahí, se llama Madre María Luisa, es aquí en San Pedro Sula, no sé si la conocen. Es una escuela en ese tiempo, mis profesoras eran monjas. ¡Ay, señor! Por eso me tenía una paciencia increíble porque yo molestaba, créanme que molestaba. Sí. Pero de ahí pasé al colegio, al colegio Las Vegas, no sé si lo conoces. De ahí pasé, anduve en varios colegios porque, como le digo, molestaba bastante. Y hasta después, grande, después de un, puedo decir una tragedia hasta cierto punto, pero eso hizo que mi vida cambiara y ahora, después de eso, me comporté totalmente diferente. Estuve en la privada, que se le conoce como la universidad privada, y en el técnico Morazán, que ahí fue donde me terminé grabando. Pero estuve y reboteé en varios lados porque era insoportable. Pero bueno, la parte artística siempre estuvo ahí. Esos look impresionantes de Tony, pelo verde, pelo blanco, pero de todo. ¿Cómo defendías todos esos cambios, Tony? Ahorita viene, el siguiente cambio es pintarme el pelo, lo voy a decir acá, no lo iba a decir, pero vamos a aprovechar que estamos en la entrevista con usted, me lo voy a pintar de rosado. Ese es el flow que traigo ahorita, mi pelo rosado. Pero eso se combina con tu música, con tu estilo de bailar. ¿Qué era lo que te gustaba bailar más, Tony? ¿Qué tipo de, más urbano? ¿Qué era el ritmo que te gustaba? La verdad es que suelo bailar de todo, desde música urbana, latina, lo que me pongan. Si no puedo bailarlo, me lo invento y lo bailo a mi manera, como yo lo escuche y lo voy a interpretar. Pero en realidad lo que me mata, o sea, que si usted me pone ese género, o sea, que no es un género, es una cultura, es hip hop. Ahí yo, como dijo usted, lo urbano, pues, por decirlo así. ¿Y alguna vez has bailado breakdance también? Todo eso está muy de moda, el breakdance. En el hip, bueno, eso es lo que pasa, que en el hip hop está incluido el breakdance. Yo bailo de todo eso, yo no soy, o sea, los vivos y se le llaman a los que pasan solo haciendo piruetas en el suelo, por decirlo así. Yo trato de mezclar un poco de eso con un poco de lo que aprendí en ciertos lados, con esto y esto, y mezclo hasta cosas latinas dentro del área urbana. Qué bonito, o sea, eres un resorte bailando, te haces de todo. La flexibilidad que tienes. Ah, no, tengo que, tenemos que grabar un video, lo tienes que grabar y presentármelo, porque eso es lo que tenemos que hacer. Tony, ¿cómo llegas a la competencia? Dime, dime, perdón. ¿A dónde? No, no, no. Yo le iba a decir que igual en mis videos. Vamos a poner un video en Facebook. En mis videos más adelante. Ah, no, pero en esos no bailo, en esos no bailo. Eso es lo que iba a decir. Tal vez en mis videos de más adelante, los que vienen, en esos sí voy a sacar como que esa etapa mía, esa faceta mía de bailarín. Y ahí sí van a poder apreciar lo que es la mezcla del baile con el canto de la mano, pues, en lo que... Claro. Tony, yo también he tenido curiosidad, tus tatuajes, pero como tú eres blanquito, te miras bien, porque a veces los tatuajes en pieles oscuras se pierden. Contigo es un diseño. Contame cómo le entras a eso. La gente es tan prejuiciada con los tatuajes, y tú te haces tatuajes en los brazos visibles. ¿Cómo fue esa onda? Me lo hice hasta en los dedos. Tengo tatuajes en mis dedos. Es bien interesante su pregunta, porque aquí en Honduras la gente está bien estigmatizada. Y solo por verme con tatuajes pueden deducir cualquier cantidad de cosas, que no voy a ni a mencionarlas, porque no cabe mencionarlas. Que en realidad, yo digo, qué triste que tengamos este pensamiento, pero igual, yo soy consciente y yo sé lo que soy. Por ende, sé que no voy a representar eso, por más que ande manchado, ¿me entiendes? Claro. Aparte que mi forma de actuar es la que habla por mí, no mis tatuajes. Entonces, es ahí donde yo le demuestro a la gente que podría andar repleto de tatuajes, pero soy una persona que jamás voy a apartar el respeto. No voy a hacer algo para que incomodara a X o Y vecino o a X o Y persona. Por ende, creo que en cuestión de trabajo es donde todo el mundo me puede decir como que, ay, pero te va a ser bien difícil ir a una entrevista de trabajo y que te acepten así. Y es que le digo yo, es que eso es lo que pasa, que vos tenés esa mentalidad. O sea, yo no tengo esa mentalidad y no está mal que la tengan ellos, pero mi mentalidad no es ir a pedir una entrevista a alguien de trabajo o para ir a sentarme a estar en el banco, porque sé que no. O sea, desde el momento en que yo me tatué las manos, los dedos, sé que no me van a recibir en esos trabajos. No es que lo estoy menospreciando, sino que sé que no me van a recibir. Aparte que mi mentalidad, estoy enfocado en mi carrera artística y en mi mundo, en mi cabeza no puede caber la duda de que, ay, no me voy a tatuar porque si no lo logro. O sea, desde que yo dudo y pongo el no, si no lo voy a lograr, ya voy mal. Entonces yo tengo que ir seguro de lo que voy a hacer y de lo que estoy haciendo. Y eso es lo que pasa. Creo que he ido a dar clases en escuelas tatuados como bailarín, como instructor de baile. ¿Tú terminaste el colegio? ¿Entraste a la universidad, Tony? Estoy en la universidad, solo que ahorita no estoy estudiando porque la verdad no considero que voy a aprender por medio de cámaras. No me gusta, no me llama la atención. Mejor invierto mi tiempo en otras cosas. Pero estudio psicología, estudio psicología. Qué bueno. Tony, antes de seguir platicando contigo, quiero poner un video de la música tuya, Tony, de tu música. ¿Desde cuándo estás activo haciendo video? ¿Cuándo fue tu primer video? Mi primer video fue, la verdad es que soy malísimo con ese tipo de cosas. No suelo guardarlas en mi memoria, pero sí creo que fue hace como un año y medio por ahí. Fue con Manuel, un amigo mío, Manuel Cubas, un día así de la nada. O sea, pasa, esto no lo he dicho, ni me lo ha preguntado, pero voy a aprovechar para decirlo para que más o menos entiendan por qué no soy tan constante con los videos. La gente puede creer que hacer música o ser artista es fácil y que sacar una canción es fácil y cosas así. Y que para que la pongan en una radio es fácil. Pero no, es un proceso muy difícil y que se tiene que trabajar bastante. Aparte de eso, se tiene que invertir. Si la persona no está dispuesta a invertir y espera que alguien más invierta por él, creo que va mal. En mi caso, yo no voy a culpar, no voy a decir que por falta de... No, 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 yo no soy de culpar eso, aunque considero que tal vez no a mí, pero sé que en Honduras hay demasiado talento y que sé que hay otras personas que con mucho apoyo ellos estuvieran en otros lados. No hablo por ellos, estoy hablando por ellos. Pero en mi parte, en lo que a mí concierne, yo grabé una canción y me costó como... invertí como 6 mil lempiras en esa canción para sacar una canción sin video, solo el sonido. Entonces, mire, que era muy caro. O sea, yo dije, o sea, porque no es que ganaba aquellas millonadas para invertir otra canción si escribía a diario. Entonces decidí y dije, creo que lo que yo gane lo voy a ahorrar y lo voy a ir invirtiendo en hacer mi propio estudio casero, por decirlo así, para yo grabar mis canciones. Y productor que me grababa o productor que conocía y me hacía amigo, yo le preguntaba cosas. Pero hay un productor en especial, un amigo mío, se llama Bobes Dallidios. Trabaja con bastantes artistas emergentes él. Él, mire, ve, cada vez que me grababa o que él grababa a un amigo mío, yo le preguntaba, Bobes, ¿y aquí cómo se hace esto? ¿Qué es lo que hace aquí? ¿Para qué graba acá? Y así me fui aprendiendo cosas. Y hasta el son de ahora, yo prácticamente tengo... ¿Se reconoce de estar? Exacto, y tengo mi estudio en casa. Voy a sacar un curso para que digan que... Porque la gente empírica, como que la gente no la toma muy en serio, pero cuando le miramos medio título ahí, entonces voy a sacar un curso para que la gente diga que no solo soy empírico y decir, hey, aquí hay, mira, entonces puedes venir aquí. Exacto, Tony, me encanta que hayas dicho eso. Realmente hay que prepararse a la academia, es importante, me encanta. Escucharte me sorprende bastante porque yo soy tu fan y de repente te miro con tatuajes, el pelo, los looks, y ahora que te escucho realmente eres un muchacho súper enfocado en lo que te gusta, en lo que tienes talento. Bueno, qué bonito. Veamos un video tuyo y ya regresamos para seguir platicando porque quiero saber cómo llegaste a Calle 7, si te ayudó, no te ayudó, y qué vas a hacer. Claro que sí, déjole. Muchísimas gracias. Bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 papeles, y me llamó y me marcó el papel, y me dijo, no, Benita que ya no vas a hacer fila, y me mandó para otro lado Entré de un celo Sí Pero eso sí, hice fila y eso me pasó hasta las once y algo yo vine a dejar de hacer fila como hasta las doce y entré ya al lugar donde estaban haciendo el entrevista en vivo y Ana Rico, o sea, antes de entrar estaba una persona en entrevista y yo metí la cabeza por error para ver qué estaban haciendo y como estaba en entrevista yo le hice como que que cometí un error, me tapé la boca y luego me reí y me salí, cuando yo me salí sale la otra persona y me dice que ya me toca a mí, yo entro, y antes de agarrar el micrófono, Ana Rico me dice que no hable, que no hable que ella tiene algo que decir antes de que yo hable y le digo yo bueno, la verdad es que no hablé, no dije nada, solo dice así como que sí, está bien y me dijo ella yo quiero decirte que yo te doy el sí desde ya me dice desde ya me dice sin que me digas tu nombre sin que me digas nada y los demás y los otros dos que eran compañeros de ellas que uno era locutor de la ex y el otro no recuerdo quién era le dijo ¿y por qué? le dice es que le dice mira, este chavo acaba de entrar por error aquí cuando estábamos entrevistando al chavo anterior dice se equivocó, entró y como se equivocó quedó viendo así asustado y se sonrió dice y esa sonrisa de este cipote me compró y yo le doy el sí desde ya definitivamente bueno yo seguí tu carrera en calle 7 y realmente fui todas las estrellas de esa temporada Tony ¿te ayudó bastante el estar en calle 7? oh sí ¿para qué? sería sería muy mentiroso de mi parte si si yo digo que que no me ayudó que no me ayudó en nada calle 7 me abrió muchas puertas y lo más bonito que yo puedo decir es la experiencia del cariño que las personas le toman a uno o sea no tiene idea de cómo le toman un cariño exagerado a uno sin conocerlo físicamente le dicen cosas más bonitas que la persona que lo ven a diario muchas veces no lo conocen ni habla con usted a diario y le pueden ayudar a decir algo que en realidad usted necesitó o que yo necesitaba escuchar y es algo increíble esa conexión con ellos es algo muy bonito muy bonito y es la experiencia creo que es lo que más me gustó de haber participado en el canal bueno era el inicio del artista Tony Humbert hasta el nombre artístico ese nombre es el nombre artístico tuyo y todo el mundo te conoce como Tony Humbert el Justin y todo guapísimo tienes ojos verdes ¿verdad? tienes ojos claros me cambian de color está entre amarillo está entre color miel amarillo así se me pone verde de vez en cuando bueno ya vamos finalizando la entrevista ya estamos en el tiempo me resulta poquito este tiempo para estar contigo pero es muy simpático muy amable realmente que me encanta yo creo que vamos a tener que volvernos a ver por este medio para seguir para seguir platicando y todo Tony bueno yo lo único que te deseo es que tengas muchos éxitos y que me contes rapidito cuáles son los planes inmediatos tu y yo Tony ok bueno antes de finalizar el programa me voy a despedir para que no se me vaya a olvidar agradecerle nuevamente por la invitación de verdad espero algún día con mi música llegar ahí a los premios extra este año tenés que venir ya vamos a hablar y de verdad de todo corazón se lo digo se vienen muchos proyectos buenos gracias por la invitación porque aquí voy a aprovechar a decir por primera vez que se viene un video producido por Marlon Padilla que para mí es el productor más duro que yo conozco en videos sé que hay muchas personas en Honduras con talento pero yo lo admiro a él demasiado y creo que eso me hace verlo como el mejor y de verdad que viene un video que la canción se llama el nombre es bien raro ciertas personas no lo van a entender se llama Príncipa Príncipa no sé si usted ha visto La Familia 10 es un programa mexicano y bueno hay una pareja de novios el novio o sea la novia le dice Príncipe y él le dice Príncipa a ella entonces la canción se llama así y él él es el productor del video el video algo sencillo tratamos de de hacer con como le explico de hacer algo bonito agradable tal vez con 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 lo que tenemos de tanto de como de dinero o cuestiones de luces y todo eso y yo creo que se va a salir se va a salir muy bien con ese video creo que le va a agradar a la gente bueno tienes que venir a presentar aquí entonces Tony cuando lo tengas tienes que volver Miguel estoy listo presentémoslo en este programa si platicamos no entendemos espero que lo hayas pasado bien conmigo estos minutos que te hayas entretenido bueno y me encantó platicar claro que sí con nuestro público te lo agradezco mucho Tony yo se lo agradezco a usted Leiva un placerazo cuando quiera estoy para sentirle y ahí vamos a estar porque yo sé que vamos a estar ahí en los previos muchísimas gracias bendiciones y que Dios le bendiga igual su carrera y siga creciendo su programa muchas gracias Tony Humberto desde San Pedro Sula artista, bailarín lo van a conocer más en nuestras páginas de extra y vamos a tenerlo más para que conozca este talento San Pedrano San Pedro tiene talento